Hola, ¿qué tal? Bueno, una reflexión sobre este tema de a veces por qué no vivimos nuestra vida y a veces cuánto tiempo perdemos en esta actitud que a veces podemos desarrollar sin darnos cuenta, sin querer de, no digo meternos con la otra persona, pero sí la de vivir la vida de la otra persona. Así puede ser, por ejemplo, una madre con una hija que piensa la madre que lo mejor para la hija sería, por ejemplo, que no estuviese haciendo tal trabajo, que pudiese hacer otro tipo de trabajo o que no tuviera sus amigos, aunque no son malos, que tuviera otros amigos, que utilizase el tiempo para un tipo de actividad y no la que está haciendo. Y este tipo de situaciones a veces se parece muy común o aparece muy común en las parejas, especialmente a veces de los hombres a las mujeres, diciéndole cómo deberían vestirse o qué es lo que deberían hacer o qué es lo que tendrían y por qué, cómo tendrían que hacer las conversaciones por teléfono o el chatting o lo que sea. Pero también ocurre que también es de la mujer hacia el hombre pasa exactamente lo mismo. No hablemos solamente de pareja, puede ser entre amigos, puede ser, quiere decir que, no digo que nos ponemos obsesivos, sino que pensamos que nosotros tenemos mejor idea de cómo nuestro amigo, nuestra esposa, nuestros hijos o cualquier persona debería, nosotros tenemos mejor idea para que esa persona viva que la forma en que está viviendo. Y mientras estamos haciendo todo ese esfuerzo, digamos, intelectual y obsesivo, nosotros nos olvidamos de vivir nuestra propia vida. Quiere decir que la energía que estamos volcando y el tiempo que estamos volcando en ese tipo de obsesividad por la otra persona no nos damos cuenta lo que nos representa en nuestra vida. Una de las cosas puede ser que traiga enfermedad, algún tipo de enfermedad, porque la frustración de que, ¿cómo? Yo le digo tal cosa y no me escucha. ¿Cómo? Y me despierto de noche y pienso, ¿cómo tendría que vivir esa persona? ¿Cómo tendría que hacer? ¿Qué tipo de cosas tendría que estudiar? ¿O trabajar? ¿O renunciar? ¿O mudarse de la ciudad? Todo ese tipo de situaciones hace que nosotros dejemos de vivir nuestra vida. Realmente nosotros tenemos que preguntar, antes de empezar a opinar y antes de pensar a pensar en otras personas, ¿querés que te aconseje? Mirá, me estás contando tal cosa, ¿querés que te dé una idea? Si la otra persona nos dice no o vemos que no tiene interés en escuchar, ahí terminó nuestra relación con ese tipo de planeamiento hacia la otra persona. Así que dejemos de planear sobre la vida de otros, dejemos de opinar qué es lo mejor, dejemos todo eso porque eso pertenece a la otra persona. Nosotros podemos tratar de aconsejar o tratar de ver, pero hay un punto muy poquito hasta donde nosotros podemos llegar. Luego de eso es la vida de la otra persona, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo y de esa manera cuando dejemos de vivir la vida de los demás o la vida de alguna persona en particular, vamos a empezar a vivir nuestra propia vida, que es la que realmente, en la cual nosotros tenemos el control de sí, ahí de cambiar el estilo de vida, de planear y, por supuesto, de poder lograrlo. Muchísimas gracias.